Un nuevo hecho de violencia animal denuncia la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja a través de su presidente, la comunicadora social y periodista, Janet Ojeda Baiter. Un maltratador que vive en el barrio La Victoria como uno a uno, asesinó a esta perrita, a Kiara. Una perrita que no le causaba daño a nadie porque era muy amorosa, una perrita que estaba embarazada. Una perrita que hace un mes le mochó la cola y la cuchilló. Una perrita embarazada se estaba reponiendo porque los padres adoptantes que la tomaron porque los anteriores dueños tuvieron que haberse ido porque este señor los iba a asesinar. La dueña del animal maltratado y muerto, Joana Valenzuela, residente de ella en el barrio La Victoria, lo denuncia en los siguientes términos. En el caso de Kiara, ella viene sufriendo violencia desde el pasado 3 de junio, donde el agresor le corta la cola, la perra era la hermana de él, le corta la cola, la puñalea en las piernitas. Debido a esto, la hermana lo echa de la casa, que no vuelva más por allá. Como ella lo echa, él decide ensañarse contra la perra, contra las hermanas, contra el cuñado. Ella se tuvo que ir. Ella me dio la perra a mí. Ellos hablaron, bueno, venos la perra aquí y nos la dio. Incontables fueron los padecimientos del canino, que murió como consecuencia de abusos y maltrato sin que haya habido la justicia que hoy se reclama desde la Junta Protectora de Animales. Hago un llamado al grupo Gelma de la Fiscalía, junto con la Policía Ambiental, que debió haber atendido este caso, a la Secretaría de Medio Ambiente, que es prácticamente la persona que está encargada de la Junta Protectora de Animales, para que atiendan estos casos sin que no se vuelvan a presentar. Ya son muchos los casos y no se está haciendo nada en Barranca Bermeja. Se espera por parte de los denunciantes pronta y cumplida justicia en este hecho que hoy se denuncia a través de enlace de noticias.